Aunque hasta la fecha, después de ya varios meses desde que Aislinn Derbez y Mauricio Ockman anunciaran su separación, algunas personas todavía teníamos un poquitito de esperanza de que esta pareja tal vez se pudiera reconciliar. Pero parece que esto de plano ya no va a ocurrir, pues Mauricio Ockman dio un par de declaraciones que definitivamente le ponen punto final a esta historia. Entérate aquí qué pasó. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Famosos de Cerca. Ahora sí de plano ya no habrá reconciliación. Déjame platicarte que fue de hecho Mauricio Ockman el que pidió el divorcio. En marzo pasado ambos actores nos habían platicado que habían tomado la decisión de separarse, pero nunca nos dijeron tal cual por qué ocurría esto. De repente Aislinn Derbez mencionaba que el amor que le tenía a Mauricio ya no era tanto de pareja, sino como de hermanos. Por otra parte también se hablaba acerca de una infidelidad. Además de que muchas personas mencionaban que Aislinn Derbez no le daba su lugar a Mauricio. Como ya te lo comenté, ambos actores nos platicaron en marzo pasado acerca de esta separación. Pero en el documento precisamente donde Mauricio Ockman solicita el divorcio, esta separación ocurrió desde el 10 de diciembre del 2019. En este documento podemos leer cómo Mauricio Ockman solicita el divorcio por diferencias irreconciliables y pide una custodia compartida por su hija Kailani. Mauricio Ockman también solicitó que no se le imponga un apoyo económico en favor de Aislinn Derbez, con quien apenas se casó en mayo del 2016. Además de que este documento menciona que los bienes que lograron juntar durante su matrimonio sean repartidos de manera equitativa. La verdad es que desde que estos actores anunciaron la separación, ambos se han visto como buenos amigos. En sus redes sociales han compartido muchísimas fotografías juntos. Bueno, no precisamente juntos ellos como pareja, sino juntos como familia. Precisamente hace unos cuantos días Aislinn Derbez ofreció una entrevista, en la cual dijo que para su hija Kailani no hubo un gran cambio en la dinámica familiar. Hay que recordar que al principio del aislamiento, esta pareja decidió mantenerse junta en la misma casa, principalmente por el bien de Kailani. Pero ahora al parecer la pareja ya está viviendo en casas separadas, ya que en la entrevista que ofreció Aislinn Derbez para Lars a Visión, ella mencionó En el aislamiento, que no estamos trabajando, nos la llevamos mitad y mitad, entonces él la ve un día y yo la veo otro. En esta misma entrevista Aislinn hizo hincapié en la buena relación que tiene con Mauricio, y cómo eso ha impactado de una manera extremadamente positiva, en la manera en que Kailani se adapta a su nueva realidad. Sobre esto Aislinn mencionó Constantemente como somos muy amigos, de verdad nos amamos y nos llevamos tan bien, que hay una parte que simplemente es Ok, papá tiene una nueva casa, y mamá sigue en el mismo lugar, pero ese es el único cambio. Debido a esta buena relación que mantienen, la dinámica familiar no ha cambiado nada, ya que la actriz también mencionó, ha sido también muy interesante, porque es como si no hubiera cambiado nada. Mamá y papá se siguen viendo un día sí y un día no. Por su parte Aislinn Derbez reconoció que su caso es muy afortunado, principalmente por la manera en que ambos se han adaptado a la vida ya sin ser pareja, para cuidar a su pequeña Kailani. En la misma entrevista Aislinn Derbez agregó, creo que en mi caso somos muy afortunados, ya que muchas veces no es lo común, pero cada uno trabaja su parte, ir a terapia o cosas así, siempre estamos de acuerdo, en casi todo, y de formas muy amigables, algo a mí de plano no me cuadra. Aislinn Derbez está diciendo que son súper amigos, que son casi iguales, que se aman, que se adoran, que están de acuerdo en casi todo, que son increíblemente la mejor pareja del mundo, a pesar de que están separados. Pero por otra parte Mauricio Ackman solicita el divorcio, mencionando que hay diferencias irreconciliables, o sea que de plano no les gustaba, no sé, la marca de papel de baño que usaban en casa o qué. La verdad es que esta pareja desde que anunció su ruptura, dejaron bastante claro que siguen siendo amigos, mencionando, lo más común es estirar la cuerda hasta que se rompa, y cuando eso pasa se quiebran cosas que se vuelven irreparables, nunca nos permitiremos llegar ahí. Por eso decidimos desde hace un tiempo, fortalecer la relación de amistad, y parar la relación de pareja. Hablando un poco más concretamente de su familia, hemos visto como Gaby Mitchell, la mamá de Aislin Derbez, ha mencionado que su hija está más feliz que nunca, justamente desde que terminó con Mauricio Ackman. En una entrevista para la revista TV y novelas, Gaby mencionó, la veo perfecta, feliz, más que antes, y yo con ella, la veo encantada con su vida. Desde que se separó, se dibujó una sonrisa en mi cara, ¿para qué negarlo? A pesar de todo lo que se dice, de verdad yo siento que aquí hay gato encerrado, y que en serio hay un gran, pero gran motivo por el cual surgió esta separación. Ojalá que algún día nos platiquen, o simplemente salga a la luz. Esto fue Famosos de Cerca, dale like a este video, y dime aquí abajo en los comentarios, ¿tú qué opinas acerca de que Mauricio Ackman, haya pedido el divorcio, por diferencias irreconciliables? En este video le mandamos un beso gigantesco, y un beso enorme, a Liz Hernández, Claudia Sandoval, Nancy Andrade, Lady López, América Díaz, Yuritsi Mujica, Azucena González, y Quintana Kika. Hasta donde estén les mandamos un saludo enorme. Recuerda que si tú quieres también un saludo, dímelo aquí abajo en los comentarios. No olvides suscribirte a nuestro canal de YouTube, y seguirnos en nuestra página en Facebook, dando click aquí en seguir. Espero que tengas un maravilloso día. Nos vemos muy pronto. Bye. Bye.